Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy voy a entrevistar a Juan Melodio, uno de mis ídolos en el marketing digital, alguien que leo, que estoy suscrito a sus canales, que consumo su contenido de una forma diaria, porque sin duda alguna es un experto del que se puede aprender mucho. Es consultor en negocio digital y experto en estrategia, sobre todo aportando a las empresas ese servicio de departamento de marketing externo que te ayuda a enfocarte, a guiarte para que se consigan esos objetivos en mayor medida y en una velocidad mucho más acelerada. Juan Melodio, muchísimas gracias por venir. A ti, Emilio, muchas gracias por venir. Lo primero que te quiero preguntar, es la pregunta más habitual de este canal, es ¿cuáles son esos valores empresariales, cuál es la cultura empresarial y corporativa de Juan Melodio? Pues mira, yo creo que realmente uno de los valores, esto lo tendrían que decir los terceros, pero que yo consigo que trabajo porque sean, es que buscamos en nuestros clientes casos de éxito, no clientes. Esto es por una razón, porque al final creo que no se puede ayudar a todo el mundo, igual que no todo el mundo puede ser amigo de todo el mundo, ni todo el mundo puede ser novio o novia de todo el mundo, al final hay 10 personas y hay con unas que tienes química, de otras no tienes química y nadie es mejor ni peor, pero simplemente no conecta, no hay resonancia. Al final vibra en la misma frecuencia, creo mucho en la física. Y para mí esto es lo mismo, es decir, creo que como empresa no puedes ayudar a todo el mundo, entonces tiene que haber una conexión personal, humana y de distintas razones. Entonces por esta razón nosotros buscamos casos de éxito, de hecho el 99% de nuestros clientes son casos de éxito y el 1% es porque me han mentido. Es decir, y me decían algo que luego no se cumplió y les tuvimos que abandonar al mes o a los dos meses. Y en este aspecto al final es porque lo que hacemos es analizar a esa empresa si realmente lo vemos en función de nuestra experiencia viable de alcanzar los objetivos que persigue. Porque muchas veces también al final te ponen objetivos que están inalcanzables, no sé. Queremos aumentar las ventas un 30% reduciendo la inversión en margen un 20%. Vete a la iglesia a rezar porque esto no existe y si tuviese la esta, imagínate, ni Google. Con lo cual buscáis casos de éxito, o sea, clientes con los que tenéis una misma escala de valores, cuando se tienen esos mismos valores con un trabajador, con un socio, con un cliente se queda mucho más lejos. Por cierto, a mí me costó mucho aprender que sí, que igual que Juan, hay que discriminar a aquellos clientes con los que te sientes en mejor sintonía. Pero claro, me dices que ese es tu valor empresarial principal, pues dime un caso de éxito de los más recientes que te quieras compartir con nosotros. Mira, pues hay uno, y esto va a ser una pequeña empresa, porque muchas veces se hablan de casos de éxito siempre de grandes empresas. Esta es una pequeña empresa, es tan pequeña que es una señora sola, sin experiencia digital, sin conocimientos digitales, que montó un e-commerce hace unos dos años. Estaba vendiendo, pero gastaba muchísimo en marketing porque al final no sabía y la hacía la mujer como podía. Empecé a trabajar con ella hace más, un poquito más de un año, y en resumidas cuentas, en un año, pues fijaos, el primer año facturó, no sé si fueron unos ochenta mil, ochenta mil euros en ventas, pero el margen de beneficio es muy pequeño porque gastó mucho en marketing, y este año las ventas han superado el medio millón de euros, insisto, una tienda que tiene una persona sola, y hemos reducido los gastos en marketing un sesenta por ciento. Por lo tanto hemos aumentado la rentabilidad. Ahora ya el siguiente paso que estamos haciendo para este dos mil veinte es hacer un plan de crecimiento más sostenible con distintas acciones que nos han hecho hasta ahora. Entonces estoy muy orgulloso porque, joder, porque realmente siempre se habla de casos grandes, ¿no? Y muchas veces, joder, que los pequeños emprendedores, los autónomos, las pequeñas empresas también lo pueden hacer. Había ayudado a que a una emprendedora le cambie completamente la vida. De hecho, facturar 600 mil euros como solo con tu propio e-commerce es un caso de éxito para llevar de congreso a un congreso. Sí. Hay una una preguntita que siempre hago también es para vosotros, precisamente. Un consejo para los que están empezando o aquellos que tienen su negocio, que todavía no conocen tu canal en Youtube de Juan Merodio, y que quieran avanzar en esto del negocio digital. ¿Qué consejos les compartirías? Que se rodeen de gente realmente buena y que haya conseguido con éxito lo que ellos quieren conseguir. Es decir, al final no puedes saber de todo. Entonces creo que es muy importante localizar tus carencias de que no sabes y rodearte de gente. Y al final, a día de hoy, más que nunca es súper sencillo gente externa. Es decir, no tienes que tener a gente sentada en una mesa ocho horas al día, pero a lo mejor hay alguien que trabaja contigo dos horas a la semana, pero te está ayudando en esas carencias que necesitas ahora. Entonces creo que eso es muy importante. Y lo segundo, mentalidad de inversión. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no tengas miedo a invertir y reinvertir todo, ¿no? Algo muy típico, se monta algo y se quiere invertir un poquito en marketing. Y dice, no, yo invertiré más cuando empiece a vender. No, no, es que esto va al contrario, ¿no? Y no tengas miedo a perder. Es que el perder es parte del ganar en un proyecto emprendedor. Entonces yo creo que esto es, joder, esta visión es fundamental. Y aquí sale otra pregunta que me hacen y me dicen, ya, joder, pero es que no tengo dinero para eso. Te digo, aquí suceden dos cosas. Esa es la pregunta que me iba a hacer. Vale. O sea, una de dos, te has metido donde no debes. Es decir, a lo mejor no era el momento. O dos, búscate otro trabajo. Es decir, claro, trabajo los fines de semana. Y esto lo digo porque yo lo hice en su momento. Entonces realmente al final dices, vale, ¿qué gastos te podrías quitar? Sales el fin de semana, sales una vez a cenar, quítate la cena. Tienes el domingo libre. No descanses el domingo. Búscate un trabajo y ese dinero que eso lo reinvierte. Es duro, claro, es duro, pero es así. Entonces al final querer es poder. Lo que no es como decir, no. O sea, yo no sé, es algo que yo transmito, no sé si es correcto o no, pero es lo que yo hice en su momento y la filosofía que comparto y que intento transmitir. Y una última pregunta, modo asalto, fuera de guión. Tienes un canal de YouTube del cual soy suscriptor y consumo diariamente tus contenidos. Un truquito para quien nos escuche si quiera montar un canal tan bueno como el tuyo. ¿Qué consejo le darías para crear un canal de YouTube? Que busquen un nicho muy concreto. Sobre todo porque el algoritmo de YouTube ha cambiado. Antes era más generalista y esto es lo que ha provocado que muchos grandes YouTubers que tocan muchos temas están cayendo. Entonces, céntrate en algo muy específico. Es decir, por ejemplo, dice, no, yo hablo de mascotas. Demasiado genérico. De perros. Demasiado genérico. Aquí ya es súper nicho. De perros chihuahuas. Ahí sí. Ahí sí. Súper nicho. Es decir, no es volumen, es calidad. Ahí sí está. No es ropa, no. No es ropa infantil, no. Es ropa infantil con producto hecho totalmente ecológico. Por ejemplo, un súper nicho. Es decir, siempre intentamos abarcar mucho. No, pero es que yo puedo vender. No, no, no. ¿Ha vendido alguien? No, pues no intentes vender a dos millones de personas. Vende a uno, vende a dos, vende a tres y ya venderás a dos mil. Siempre de menos a más. Para los que se puedan suscribir a tu canal, ¿en qué nicho concreto está tu canal? Es un nicho amplio. Porque empecé hace más tiempo y toco varios temas, pero realmente hablo de marketing digital, de emprender como filosofía de vida. Y también toco un poquito, que es un tema de la parte de mentalidad inversora para un emprendedor. Porque es algo que llevo practicando muchos años y creo que algo muy importante en la sostenibilidad de una persona es reinvertir parte de tus ingresos. Un porcentaje. Estamos totalmente de acuerdo. Hay mucha sincronía aquí, pero toca la hora de acabar. Si os ha gustado, Juan Melodio, investigar su canal, suscribiros, porque os va a encantar los contenidos que publica de forma continua. Y a vosotros, si os ha gustado, un like, comentario, se agradece. Seguimos en redes. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!